Recientemente, el fiscal de Campeche, Renato Sález, emitió una solicitud a la Cámara de Diputados para quitarle el fuero a uno de sus diputados más infames por su grado de corrupción, su desprecio a los medios y su extorsión a sus diputadas mujeres plurinominales. Este diputado no es nada más y nada menos que Alejandro Alito Moreno. Y hay que hacer una instinción muy importante de por qué ahora está enfrentando, o en los primeros pasos para enfrentar a la justicia. En primer lugar, el patrimonio de Alito Moreno y sus ingresos no corresponden. Y esto tiene todo que ver con su desempeño como servidor público, en donde seguramente hizo negocios al amparo del poder. Si bien algunos de los audios que la ahora gobernadora Laida Sansores ha revelado muestran algo de esa corrupción, es vital saber que esos audios no son parte de la investigación. La sustancia de lo que se investiga es una casa de más de 100 millones de pesos que posee el diputado federal y que no corresponde para nada, ni con su trayectoria, ni con sus declaraciones patrimoniales, ni con sus ingresos. Entonces, ¿vivimos ahora por primera vez el principio del fin de este famoso diputado, que es famoso por todas las razones incorrectas? No lo sabemos. Esperemos que la Cámara de Diputados, así como tomó algunos pasos para expulsarle de la Comisión de Gobernación, tenga la sensatez de quitarle el fuero a Alito Moreno para que, si como dice él, es una víctima de persecución, pueda enfrentar a la justicia mexicana con todas las protecciones que la ley le otorga, pero sin fuero, para que enfrente de manera directa las acusaciones de enriquecimiento ilícito que pesan sobre él.